Es oficial, vamos el 16 de junio para Pista Las Lagunas en Pérez Celedón. Así lo confirmó la presidenta del Motoclub de Costa Rica. El Campeonato Nacional de Motocross regresa al Valle del General en solo dos semanas. Con esto se acaba media década de ausencia. La Asociación Motoclub tiene cinco años de no asistir a Pérez Celedón y la verdad que estábamos con mucho ánimo, mucho entusiasmo de retomar esa zona. Esa zona siempre nos ha recibido muy bien, el público nos recibe de forma maravillosa, el evento es muy apoyado. Sábado 15 y domingo 16 de junio, ambos días habrá acción en la Pista Las Lagunas desde temprano. Vamos con un horario de 9.30 a 2 de la tarde, el domingo, el sábado también tenemos eventos, tenemos clasificaciones y adelantamos algunos hits de las categorías menores. El rugir de las motos en el Campeonato Nacional vuelve a Pérez Celedón con esta cuarta fecha de 2019. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!